¿Qué pasa con Chávez? Imagen positiva alta y él está no solamente a más de 10 puntos abajo, sino también con una imagen negativa altísima y la imagen positiva mala. Entonces le da incluso neutro, le da negativo en la diferencia. Así que bueno, estén preparados para eso, difúndanlo a quien más puedan, manden mensaje porque mañana van a hacer esa campaña en la mañana por la radio. Y es una emboscada, una mala jugada del gordo, previa a la reunión de la que voy a ir yo mañana al partido. A mí me pareció... A mí me pareció...